Era imposible, daba esa canción, que era imposible que llegara a la futbolita Daria, pero llegó, es un buen jugador. La pelota, allá la va tomando el volante, va despejando el futbolista Galito, levanta la pelota arriba. Esférico abierto, ha tomado Campos, cambió bastante bien de frente a Campos, Campos para Gonzalo Castro. Atropella frente a la cabina 9 de Radio Inter. Lleva la pelota, junto a Campos, Campos que va colocando para Galito, 26 minutos, 10 segundos, primer tiempo, 0 a 0. La pelota para Maxi Pereira, atropelló Pereira, que levanta centro para Sosa, peinó, rebota, insiste Sosa, coloca al medio, peligro, van jugada, entra, gol, Ocampo, gol de River, Ocampo. Allá remató a derecha, ingresan los suplentes a la cancha, para abrazar a Ocampo, que abrió el score para River. A los 26 minutos 30, el partido era movido, pero algo más intenso y pragmático a River, decretando a Ocampo con derechazo inapelable, el gol de apertura. Aquí en Maldonado pasó a ganar replay. Llega la nota y sacude grandemente el campeonato. En líneas generales se justifica porque el enco del Chavo había entrado más armónico, más concentrado, mejor parado. Le faltaba profundidad, le faltaba pegada la encuentra en esa jugada. La baja Sosa, la pasividad del fondo del Deportivo Maldonado lo vieron pasar. Fueron testigos privilegiados, cómplices de la jugada y el gol de Ocampo. Gana River y está bien, para con el trámite del partido. Hábitat, más y más la vida, más fácil. Gol y la 12, para crecer. Y nada, electricizante, levanta a flota deportiva, entró Borges, ahí viene el gol, Anselmo. Gol de Deportivo Maldonado. Anselmo vino del centro. Les habíamos dicho que Deportivo no bajaba los brazos, que ganaba bien River. Vino al centro, cabecea quemarropa Borges, da rechazo al portero de Platense, Hichazo y a la pesca Anselmo. Cuando pedieron side de Anselmo, empata el partido, empata líder del campeonato. Faltan 10 minutos, soberbio, cabezazo Borges. Enorme, la reacción defensiva del portero, Hichazo, a la pesca. Con gran sentido de ubicación el atacante Anselmo. Cuando va Borges, entró, tiró, y tapa Hichazo. Y quiere seguir de largo, el punto del campeonato. Ahora están 1 a 1, empató Anselmo, Carlos. La cosa del fútbol, premio para un Deportivo Maldonado que quería más que River. El chavo puso un defensa, sacó un delantero, y eso no implica que sea más sólido. Cabeció solo Borges, y ahí estaba el argentino, con la caña de pescar. Anselmo pone un empate que buscaba insistentemente el Deport. Se cayó físicamente River, que además desperdició demasiado contra ataques. Ávita, pasé por la vida más fácil. Gol y la doce, para crecer. Le dijimos finales. Un tocado a todos en 0-2. Malima, pelota por bajo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del cuantero de Deportivo Maldonado! Puntió la pelota a Lima, puntió la pelota a Lima. Un compañero, Anselmo otra vez, con gran dosis de multidad. ¡Anselmo otra vez! Se tiran gorros, se tiran viseras, se tiran paraguas, se agitan banderas. Aquí en el estadio, Domingo, Burguenio, Miguel. Y Deportivo, el puntero, que caía por un tanto a 0 por aquel gol de Ocampo. Empató por la Selmo a los 35, el complemento. Y siete minutos más tarde, a los 42, logró puntear la pelota Anselmo. Ahora gana Deportivo. ¡Es una locura! La tribuna campeón del fútbol de este año, 58. ¡Es una locura el banco de espera! Tremendamente nervioso el equipo real estatense. ¡Más puntero que nunca! ¡Más arriba que nunca! Después de un primer tiempo bravísimo, que lo ganaba con autoridad River. Mejoró mucho, para mi momento clave, el ingreso de Ángel Rodríguez. A partir de ahí, algunos otros cambios que aumentaron el potencial del equipo fernandino. ¡Gana Deportivo 2 a 1! ¡Impresionante, Anselmo! ¡Colgalo! ¡Anselmo, colgalo! El argentino, el nombre del gol en la noche del campo de Maldonado. Federico, Marcelo, Anselmo. Cambió todo en el segundo tiempo. Paladino jugó su partido. Arriesgó y apostó a ganador. El chavo demoró los cambios. Se le cayó el equipo. El carácter. La personalidad del Deportivo Maldonado. No se froten las manos, dijo el Deportivo. El líder sigue estando acá, en el este del país. Habitat, hacemos la vida más fácil. Hay córner para River. La personalidad del Deportivo Maldonado.